Bienvenidos a un nuevo video aquí en Joom3GC Hoy vamos a reaccionar a nuevos secretos del capítulo 3 de Garden of Bambam Amigos, recuerden que estos videos son hechos por fans Y al canal que vamos a reaccionar es Boogie Hoogie El enlace de su canal te lo dejo en la descripción Esto va a ser épico papus Pero antes necesito de tu ayuda Amigos miren, el canguro mágico tiene atrapado a Joom3 bebecito Ayúdalos suscribiéndote a este canal ahora También deja tu gigantesco like y comenta te voy a ayudar Joom3 A la cuenta de 3 1, 2, 3 Listo amigos Gracias a ti Joom3 pude escapar del canguro mágico Vamos a reaccionar al primer video amigos Miren miren aquí está el Quash Picles Ustedes recuerden que él nos estaba ayudando amigos Y nos montamos en esta plataforma Pero alguien se empezó a reír Y esto empezó a descender amigos O sea que fue Miss Luna Fue Miss Luna la que alteró esto Ok Miren amigos hemos caído a este lugar La plataforma está aquí toda destruida Y miren aquí está la entrada amigos de Miss Luna Pero miren amigos este lugar es gigantesco Miren aquí dice baila como yo Tu reina de belleza Ok no entiendo nada O sea que Miss Luna es una bailarina Vamos a tomar esto aquí amigos Vamos a lanzárselo Oye Miss Luna mira para que haga ejercicio Ok Miren miren no le gustó y me lo devolvió Oye mira tengo este drone A buen precio Lo quieres Amigo todo parece que no Y miren como me lo devuelve Todo destruido Que te pasa Miss Luna Por qué eres tan mala Mirenla 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 Amigo es que ella es gigantesca Ok Mirenla 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 Amigo me está dando las indicaciones Y ahora que tengo que hacer Miss Luna Tengo que bailar Tengo que hacer pasito perrón Pasito perrón Ah no Tengo que hacer esta prueba Y yo que estaba preparándome para bailar Ya me estaba poniendo el vestido de ballet No te lo puedo creer Mirenla ahí viene Ay no Y nos va a empezar a perseguir aquí Y miren se ve unos porcentajes amigos Apenas llevo el 40% No te lo puedo creer Tengo que llegar al 100 Y yo que me estaba poniendo el vestido No Ahora tengo que escapar amigo Ahora tengo que escapar de aquí Y yo que me estaba viendo divino con la faldita Ay mi Luna Déjame quieto por favor No amigo Mirenla 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 Amigo ella quiere que me ponga un tutu Tutu Nadie como tutu No hay un sustitutu Tengo que hacer esta prueba para escapar de tutu Amigo esa hormiga es muy aterradora O bueno no sé si hay alguna hormiga O que animal es Una cucaracha Una reina de la cucaracha Y miren miren Y ahí hemos llegado a las 100 no Ay Me está diciendo que más rápido no Y esto se cayó Ay amigo mi Luna me ha hecho una trampa Y vieron Se empezó a reír Ay amigo mi Luna me ha acabado Ella es muy mala Amigo hay que volver a hacer esto Pero es que miren amigo esto está muy difícil Aquí tengo que memorizar todo Hubiera preferido una prueba de baile Ok Miren miren Ella me está diciendo que más rápido Más rápido que yo soy muy lento No yo no soy lento Yo soy rápido No Ay No Aquí está el coach Ay amigo Mijo gracias Me ha salvado Y mirenla Ay miren amigo Está enfadada Mírala mírala Me viene persiguiendo Vamos vamos Ay Y el coach está tirando todo esto Ay Mírala 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 Ay amigo Y le molesta la luz Le molesta la luz a la bailarina de ballet Oye Mírala mírala como viene Amigo viene enfadada Y el coach está corriendo amigos Él está desesperado ayudándonos Miren como tira todo esto Y el tron también nos ayuda Oh Miren El tron le ilumina la cara Ok miren Y se fue para arriba Ay no Empezó a tirar eso amigos Vamos coach Vamos Amigos Pero nosotros controlamos al coach No Miren 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 Él empieza a tirar todo esto amigos Amigos Y el tron también está dándola toda Está dando la pelea Vamos troncito Vamos Sigue él iluminando Ay no lo tiró Amigos Tiró el tron Ok Vamos coach Vamos Ahora somos solo tú y yo El tron se quedó por allá dañado Y viene mis luna Mírala miren Ay no Me acabó Ay que miedo Pero miren como se lanzó Amigos Ese estuvo muy aterrador Amigos Y miren Ella se quitó el tutu Pero es para correr más rápido Pero es para correr más rápido No se lo puedo creer Amigos ya mi celular no es la bailarina que conocíamos antes Amigos miren aquí no tiene el tutu Y ella nos está persiguiendo amigos Ella es muy aterradora Y el tron está tratando de ayudarlo Y ella lo tira por allá ¿Por qué eres tan mala? Vamos coach Vamos que tenemos que buscar la manera de escapar de aquí Amigos el coach es nuestro Ay miren Otra vez tiene el tutu ¿Qué? Oye Tú te lo pones y te lo quitas ¿Cómo así? Miren 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 Ay Me tiró eso No Tomó el coach Y él me está diciendo que siga No amigo Miren aquí están los populares Ayúdenme populares Vamos Vamos Ay le tiramos eso Ah no No Ay Esto es todo épico Y miren Abajo Amigos el coach es Jackie Chan Miren como se levantó Mirenlo Mirenlo como se levanta Mirenlo Oye Él es todo un karateka amigo Amigos Amigos tenemos que buscar la manera de escapar de aquí con el coach Vamos coach Vamos miren como corre Amigos que él es el profesor de educación física Recuerdenlo siempre Él me está pidiendo que me suba ¿No? ¿Qué pasó? Ay me dieron otro dron Y este Ah Tiene un gancho amigos Y él me está pidiendo que me lleve eso Ok Espérame coach Espérame Espérame Me voy a montar contigo amigo mío Ah no Tengo que buscar otro Vamos a buscar este otro aquí Amigos Esto está épico Se imaginan que con el dron podamos hacer estas cosas en el capítulo 3 Eso sería épico Ok Listo Esos son todos ¿No? Ok ahora me monto aquí contigo amigo mío Vamos Oye ¿Quién lo presionó? Yo no lo presioné ¿Y tú? ¿Tú tampoco? Entonces ¿Quién lo presionó? Compadre dime Recordemos que el coach pickle es un monstruo amigo Y estamos aquí en un elevador con él No sé si confía en él o no En el profe? ¡Ay miren! ¡Ahí está mi luna! ¡Ha vuelto amigos! Es que el coach pickle nunca la acabó Aunque él nos pide el balón de baloncesto Él se lo lanza amigos Nosotros pensamos que la había acabado Miren ella se va corriendo Y luego llega amigos Para seguir atormentándonos Esta historia continuará De inmediato Mírala, mírala, mírala Aquí llegó ella para atormentarnos ¡Ay miren! Amigos la luz le molesta Por eso es que necesitábamos estas baterías amigo Miren, miren, miren La luz le fastidia Y por eso ya se va ¿O acaso son muchas mis luna? ¿O no? Ok Mírala, mírala Está aquí Ok vamos, vamos Vete, vete, vete lejos Amigos una hormiga voladora Una hormiga voladora Que es la reina ¡Mírala! ¡Ay pero está enfadada! ¿Vieron su boca? Amigos está furiosa Ok vamos, vamos Tenemos que escapar de aquí Vamos Quashpicles ¡Ayúdame! Este lugar es gigante Y él está hablando Y no le entiendo Vamos, vamos, vamos Quashpicles No sé qué me estás diciendo No hablo Takataka Lo siento Ahí se fue Nada más veo la trompa por aquí Amigos Nada más veo la trompa aquí Miren Ahí se le ve la trompa Y él se fue de aquí Él me está hablando Pero es que no hablo Takataka Lo siento Miren, miren, miren Tenemos que tratar de buscar La manera de acabar a mis luna Ahí otra vez volvió Oye ¿Puede estabas amigo mío? ¿Qué te pasa? Ok Vamos, vamos, vamos Vete de aquí Mis luna, vete Amigo, pero es que parece Que son muchos, ¿no? Porque sale del lado izquierdo Y derecho ¿Acaso hay un nido De hormigas aquí? Hay que fumigar Mirenla, mirenla, mirenla Amigo, y no se ve por la oscuridad Cada vez son más Ahí El trom, miren ¡Ay no! ¡No! Acabamos a mis luna Ok Ya hemos llegado aquí En este hospital Amigo, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ok ¡Ay miren! ¡No! ¡El canguro mágico! Amigo, el del capítulo 3 Este sí es oficial ¿Vieron? Amigo, pero ¿dónde salió él? Míralo ¿Cómo va? ¡Ay amigo, esto está épico! ¡Él vuela por los aires! Amigos, ¿vieron? El trono se llevó para acabar a mis luna Y luego no tocó entrar aquí Porque miren El Quash Pig le nos dice Ingresa, amigo mío Amigo, este lugar es gigantesco Y de la nada Aparece el canguro mágico Mírenlo Amigo, ¿y cómo es su nombre? Y miren, se quedó ahí Amigo, se quedó bugueado Y le está volando, amigo Esto está épico Ok, miren Hice un monstruo nuevo ¡Ay, miren! ¡Ay! ¿Qué le pasó? Amigo, está cansado Se cansó el profesor Debo que sea física ¡Ja, ja! Ay, miren Aquí está el doctor Doctor Fluffypants Y nos dice ¿Nadie se va sin mi ayuda? ¿Ok? Amigo, usted parece que el Quash Pig Le necesita nuestra ayuda Y miren, aquí hay otro cartel que dice ¿Primeros auxilios? Esa es mi especialidad Amigo, este es un doctor Vamos, vamos Tenemos que buscarlo ¡Ahí, vieron! Ahí se ve una amnalina ¡Mírenla! Pero este es de color azul, ¿no? Ay, me está saludando Ella es la asistente del doctor Ella es la asistente No te lo puedo... ¡Ay! Se movió ¡Qué miedo! ¡Ay, ay! ¿Qué está haciendo? ¿Por qué hace así? ¿No me quiere dejar entrar? ¡Oye! Necesita entrar No es que el Quash Pig Necesita ayudar Vamos, Drosito Vamos, ayúdame Ayúdame de alguna manera Ok, tiene que buscar los medicamentos ¿Ah, no? Está destruyendo eso ¿Para qué hace en Fade? Mira, mira, mira Vamos, vamos, vamos Hay que ingresar rápido Hay que ingresar rápido ¿Y cuál será? ¿Cuál será la entrada del doctor? Ok, esta no es eso, sí Amigos, ¿será que él es el que hizo Los experimentos con el Capitán Fittles? No te lo puedo creer Ok, esta entrada Oiga, doctor, ¿dónde está usted? Mire, que este es el laboratorio, ¿no? Amigos Este laboratorio es gigantesco Oiga, que alguien me atienda El Quash Pig ¡Míralo! ¡Ahí salió! ¡Qué miedo! Y yo iba a decir justamente Que el Quash Pig Necesita ayuda Y él se asoma Míralo, amigo ¡Es gigantesco! Pero parece que fuera papá de NamNap, ¿no? Por los ojos Pero, amigos Pobrecito el Quash Pig Él necesita nuestra ayuda Comenta este emoji Si tú lo ayudarías Y tenemos que buscar al Dr. Fluffy Le digo así de cariño Y miren, miren, miren Aquí está Namnalina Que es la asistente Pero ella no nos deja entrar, amigos Porque no tenemos cita programada Oye, pero es una urgencia No es que el Quash Pig Le necesita ayuda Y ella me está diciendo Que no me deja entrar Si no tengo cita Oye, pero es que Estoy aquí con el seguro Míralo, míralo, míralo Míralo Ella está furiosa Porque empezó a tumbar Todos los medicamentos Y ahora hay que buscar El consultorio del Dr. Fluffy Oye ¿Y por aquí no es? Amigos, esto se pareció En la cama donde estaban Los capitanes fitness, ¿no? ¿Será que eres el científico, loco? Que hacía los experimentos Con ellos Que vamos a entrar por aquí, amigos Míralo, míralo, míralo Ahí va a salir Ay, ok Aquí dice Nuestros precios Una visita, un corazón ¿Qué le pasa a este Dr. Loco? ¿Qué nos piensa hacer? Ok, miren, amigos Esto es gigantesco Ay, míralo, míralo, míralo Hola, Dr. Fluffy ¿Cómo le va, amigo mío? Ok No lo podemos creer No, no, no ¿Qué? Amigos Él presionó eso ahí Y nos caímos por el suelo No Él es un tramposo Y miren, miren, miren Aquí tenemos que hacer una misión Fire Ururo ¿Quién es ese? Y aquí dice Completa una carrera de obstáculos Para ganar mi corazón Ay, amigos O sea que el Quash Piggy Necesita un corazón nuevo Y miren Eso es el canguro mágico Y miren Aquí nos dice Sé tú mismo Y yo seré un hada Amigo Y ella se llama Fire Ururo O sea, es una hada Amigo Un canguro hada Ok, tenemos que buscar Una manera de escapar, ¿no? Amigo Esto hay que hacerlo Con mucho cuidado De no caer Para poder salvar El Quash Piggy Ya que él nos ha ayudado bastante Ahora él necesita De nuestra ayuda Amigos Ok Miren, miren, miren Esto tiene muchos obstáculos Ok, ok Hay que hacerlo Con mucho cuidado Amigos Pero este lugar es gigante Este lugar es gigante Miren Estos cubos se mueven Ok Vamos, vamos, vamos Amigos ¿Se escucha música de persecución? Como si nos estuvieran persiguiendo Ok Vamos, 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 vamos Estamos llegando a la meta, ¿no? Ok Miren Aquí hay que saltar Encima de las nubes Ay Miren, alguien atrás ¿Se escucha alguien saltando, no? Que no vaya a ser el canguro, por favor Que no vaya a ser un uno No Ok, vamos, vamos Con mucho cuidado Con mucho cuidado, amigos Mírenlo, miren Nos está viendo Nos está viendo Ya entiendo Tenemos que hacer todo esto Para que él nos cumpla un deseo Y es salvar al Quash Piggy Oye, ayúdame, por favor Ayúdame Ay, me dio el corazón Listo Ay No, me tiró Me tiró Amigo Amigo, nos engañó Nos hizo creer que esa era la solución Y luego acabó con nosotros Pero mírenla, amigos Mírenla de cerca Mírenla, mírenla, mírenla Lo está mirando Oye Ese corazón siento Me lo vas a dar Ahí está hablando Ok Me está dando indicaciones No, amigo No, amigo No tenía que tomarlo ¿Sí? Ya lo tomé ¡Ay! Me volví a patear No, y me mandó Para otro lado Me mandó Para otro lado Y ahora Y ahora ¡Ay, miren! ¡No! ¡Miren atrás de mí! ¡Y esto es un laberinto sin salida! ¡Ay, miren! Ahí está Dibujala para Y viene saltando No te lo puedo creer No ¡Ay, ay! Mírenla, mírenla ¡Ay, amigo! Yo pensé que ella era buena Yo pensé que era buena Y salió más mala que todas ¡No! ¡No! ¡Miren, miren, miren! ¡Ay! Me está hablando desde lejos Amigo, pero nos llevamos eso Vamos a salvar al Quashpicklet Por fin ¡Mirenlo! ¡Aquí está, amigo mío! ¡Ay, miren esto! ¡Namnalina, namnalina! ¡Mira! Traigo esto, namnalina Por favor Déjame pasar, ¿ok? No te enfades Y tumbas los medicamentos No te vayas a enfadar Mira, traigo esto Traigo esto ¿Ok? ¡Doctor! ¡Ay! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Qué gigantesco! Oye, compadre Mira, traigo esto ¡Ay, miren, se lo di! ¿Ok? ¡Ay! ¡Miren cómo camina! ¡Ay, amigo! ¡Parece una foca! ¡Ay, amigo! Esto está épico ¡Miren cómo va! ¡Amigo! ¡Va a salvar al Quash! ¡Ay, amigos! ¡Gracias por comentar tu emoji! ¡Por fin vamos a salvar al Quashpicklet ¡Miren, miren, miren! ¡Lo está buscando, amigos! ¡Ay, miren! ¡Ya cerró sus ojitos! ¡Quashpicklet, tú puedes, amigo mío! ¡Tienes que ser fuerte! ¡Mírenlo, mírenlo, amigo! ¡Está mal! ¡Ay! ¡Oye, ¿por qué lo llevas así? ¡Busco una camilla por lo menos! ¡No! ¿Pero qué van a hacer con él? ¿Por qué lo llevas de esa manera? ¡Oye, doctor! ¡Lo voy a denunciar! ¡Porque esta no es la forma correcta de tratar a un paciente! ¡Miren que el Quashpicklet es mi amigo! Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal para que pronto seamos 2 millones de suscriptores Ya sabes, nos vemos en un próximo video ¡Chao!